Saludo ya a Aido y Alanín, muy buenas. Hola, Mireia. Oye, ¿qué tal por Cádiz? Uy, muy bien. Mejor que por aquí, quizá, ¿no? Bueno, llegar a la estación, encontrar la ciudad lloviendo y con un poco de frío, pues sabe un poco mal, pero... Ya, es lo que tiene, bueno, Vitoria, en fin, pero ahora sale el sol, ya seguro que ahora ya llega la primavera en pleno apogeo. Y por ahí, entonces, bien, fue un fin de semana fructífero. Una experiencia fabulosa, juntarnos todos los responsables de Comunidad de España, terminar de no solamente conocernos por la red, sino charlar, ponerlos cara, disparar fotos a saco y... Bueno, paseos en barco, baños en la piscina, visitar la playa, el mar, atenderla... Bueno, vale, vale, que nos vas a poner los dientes largos y no hace falta, todo llegará. Aquí piscina también tenemos varias, así que bueno, lo de la playa ya, eso nos falla un poco. En cualquier caso decías, muchas fotografías recogiendo lo que allí ocurrió y supongo que fotografías muchas veces acompañadas de un texto, porque hoy vamos a hablar de algo que tiene mucha relación con eso, con el texto, con escribir, con la escritura digital. Escritura creativa, has querido Darén Llamar hoy, ¿no? Sí, como estamos durante todo este mes de mayo incidiendo tanto en la ciudad, en la poesía, en los recitales, que es el mes en el que la actividad tiene más de todo el año, ¿no? Por lo menos durante el año hay cositas sueltas. Recordemos que estamos celebrando el cuarto festival internacional ya de poesía, Poetas en mayo, Poeta Maya Chan, que hasta este sábado está desde el 2 de mayo vigente en nuestra ciudad y en nuestra provincia, entonces, bueno, sí que es cierto que se le da en mayo mucha importancia a la poesía y a la poesía es fundamental cómo escribirla. Pero hoy nos hablas, no vamos a ponernos a hablar en verso, ¿no? Porque vamos a hablar de cómo escribir bien poesía o prosa. Sí, bueno, de cómo usar el teléfono, el smartphone, internet, para que sea una herramienta para la actividad de escribir. Y vas a hablarnos de usos desde lo más básico, digamos, de cómo escribir en nuestro dispositivo. Tenemos varias formas de guardar alguna nota, ¿no? Sí, porque las personas que escriben o que ya sea que se dedican a escribir o que otros, pues como yo, que escribimos para pasar el rato, muchas veces, por ejemplo, te llega la inspiración en cualquier momento, ¿no? Entre que coges la leche y el azúcar en el supermercado, por ejemplo, ¿no? Sí, de repente te acuerdas de algo o te viene algo que es digno de ser escrito y no... Y antes íbamos con la libretita en el bolsillo y, ¡ay! y esto le va a pasar al personaje mío, ¿no? O así va a terminar esta frase. Ahora tenemos otras opciones, podemos grabar una nota de voz en el teléfono, podemos escribir una nota en el mismo smartphone, porque lo hagamos desde las aplicaciones nativas, desde el blog de notas o de una forma sencilla, podemos llegar a aplicaciones muy elaboradas que nos ayuden a hacer un esquema para diseñar nuestro libro. O sea, desde lo más básico que se ha utilizado ya desde hace tiempo, como es incluso a gente que en un mensaje, como si lo fueras a enviar, pero no lo mandas, lo guardas en borrador, o esas aplicaciones nativas de las que hablas, pues la de notas o texto, bueno, hay varias, hasta, como dices, algunas que ya son prácticamente procesadores de texto, como los programas que conocemos habitualmente en el ordenador, pero que podemos descargarnos para el móvil. Sí, hay uno que a mí me gusta mucho, que es el que yo más uso, el EarWrite, porque lo que hace es vaciar la pantalla del ordenador de todo, con lo cual crea un entorno limpio, blanco, que aunque estamos escribiendo en digital, casi es como si estuviésemos escribiendo desde la máquina de escribir con las teclas, porque no vemos distracciones, no tenemos accesos, no nos entran notificaciones de las redes sociales, de nada. Es como una burbuja que nos aísla del mundo para escribir. ¿Folio en blanco o digital? Folio en blanco, pantalla en blanco y escribir. Nos permite marcar un tiempo en el cual no nos va a entrar ningún aviso de nada y entonces te puedes aislar a escribir perfectamente. Sí, que te evita distracciones, si es algo que te tienes que poner a trabajar en este caso. O a disfrutar escribiendo, pero no quieres perder el hilo, quieres estar tranquilo solamente con la inspiración y la musa si te visita en ese rato y te lo permite muy bien. Y en la red también tenemos herramientas que nos ayudan a escribir correctamente, por si son ustedes de aquellos que les chirría ver faltas de ortografía o faltas gramaticales o que les, digamos, por ejemplo, con un ejemplo que nos traes hoy, que les crispa o que les encrespa. No que les encrispa, porque eso estaría mal dicho. Nos lo aporta una de las páginas de las que hablamos hoy, Fondue, que es muy conocida. La Fondeo, y también está, por supuesto, la RAE, la Academia de la Lengua, que nos da esa opción a averiguar si algo está bien escrito, cómo ponerlo de la manera más correcta. La RAE nos da, digamos, el sustituto al diccionario de papel, donde buscar las palabras, pero la Fondeo nos aporta un dato más importante. Es muy usada por periodistas, por ejemplo, porque cada día nos están marcando y dando pautas de cómo se escribe, se redacta o se trata de un tema de actualidad, de lo que esos días se está hablando en prensa. Entonces, ayuda desde cómo escribirlo correctamente, pero en todo el ámbito, gramatical, colocarlo bien dentro de un contexto, etc. Sí, la verdad es que es una página muy práctica para determinadas profesiones, por lo que dices, porque está pegada a la actualidad, pues si es la coronación en su día... Cada día es igual. Exactamente. Hablan de cómo decir correctamente ese hecho que está sucediendo y te ayudan a escribirlo correctamente y además a adecuarlo al contexto. Entonces sí que es cierto que para periodismo y demás es una... O por simple curiosidad, porque genera alertas, te puedes suscribir a las alertas y en cada momento de que un tema de actualidad destaca, recibes la información de cómo tratarlo correctamente. ¿También hay redes sociales para escritores? Sí, muchísimas. He destacado una que me gusta escribir, porque esta además es quizás la que está más centrada o en la que más público tiene de nuestro país, porque las muy grandes empezamos a leer textos en muchos idiomas y de muchos países diferentes, con lo cual nos podemos perder un poco. pero hay muchísimas derivadas incluso a redes solamente para escribir historias de zombies, por ejemplo, o para escribir solo relatos cortos hechos por mujeres. ¿Y te va dando unas pautas para que tú lo que vayas a escribir? O sea, te va diciendo, tienes que empezar por esto, tener en cuenta esto otro... No, no, las redes sociales es para compartir lo que ya has escrito, ¿no? Sí que suelen tener foros o zonas de tutoriales que se pueden descargar minivídeos o consejos, pero en principio es para publicar lo que uno ya ha escrito y compartirlo. Claro, porque si uno su punto es escribir relatos cortos de zombies, encontrar personas con criterio suficiente para emitir una crítica no es tan fácil, ¿no? Y tirando de una red social tan determinada... Te junta a la gente que escribe sobre lo mismo que tú. No la he encontrado, pero me han dicho que hoy hay una red social que trata sobre textos que se escriben a raíz de una fotografía. La tengo que encontrar. O sea que las personas, por un lado, suben fotografías y otras escriben los textos y llegan a intercambios. No la he encontrado, ¿eh? Me han hablado de ella y la tengo que encontrar. Es cuestión de navegar. Sí, yo he visto otra, no es red social, creo, Reading Challenge, que también está un poco destinada a los profesionales de la escritura, que creo que esta sí que te va dando pautas de lo que tienes que ir haciendo para formar un buen texto o escribir lo que quieras hacer, una novela o un relato breve, lo que sea, te va dando un poco las pautas para hacerlo. Luego habría que compartirlo, claro. Yo he encontrado aplicaciones tan curiosas como una en la que tú escribes, le estás poniendo unos nombres en los primeros capítulos a los personajes, pero llega un momento que te apetece cambiarle el nombre al personaje. Y entonces la aplicación te permite cambiar automáticamente en todos los textos que hayas incluido, nombre, localización geográfica, quiero decir, decides escribir una novela ambientada en Venecia y la quieres cambiar a Vitoria, pues de pronto la aplicación te cambiará todas las veces que aparezca la palabra Venecia por Vitoria. Cosas curiosas que... Sí, que agilizan un poco el trabajo y lo facilitan. También para aprender a escribir correctamente hay tutoriales, cursos que están ya a disposición de la gente por profesionales que se dedican a ello. Infinidad de ellos, pero bueno, poner en la búsqueda quiero aprender a escribir poesía, la cantidad de conceptos que aparecen... Has destacado dos autoras que nos tocan de cerca. Sí, hombre, dentro de esa afición por escribir en diferentes grados, desde dedicarse profesionalmente a ello hasta hacerlo por placer, la gama de cómo aprender es muy amplia. Pero Spido Freide hace poquito empezó a colaborar con la Universidad Internacional de Valencia y ella enseña a escribir. Me parecía que además por muy cercana a todos nosotros es un ejemplo interesante. Tiene un blog muy divertido en el que muestra su vida, su personalidad, cómo escribe y también es muy activa en Instagram. Hace unos bodegones preciosos. ¿Ah, sí? Sí, además todos centrados, con el libro. Le gusta mucho coger un libro, hacer un escenario, hacerle un homenaje a ese libro en concreto, entonces empieza buscando cosas o elementos que incluir en ese bodegón que solo pillas muchas veces el matiz si has leído el libro. Ajá, o sea, que es toda una artista, está a la vez, esta escritora Spido Freide, como dices, que nos ofrece a través de ese blog, pues las, aquí estamos viendo de hecho que no lo han encontrado nuestros compañeros, pues esa cuenta de Instagram donde cuelga también fotografías que tienen que ver con sus relatos y luego aparte me imagino también pues algunas más personales. de los eventos a los que ocurre o de sus datos, su vida. a sus obras, ¿no? Sí. Ahí estamos viendo algunos ejemplos de ello. Esto es Spido Freide. Y otra de Autor Alavesa, Basteizarra, que también, por cierto, está fincada por esa zona de Levante, hablábamos de Spido por Valencia, pues Eva García Saizurturi, creo que habrá de dar clases en Alicante, pero ha estado hace un poquito por aquí presentando ese silencio de la ciudad blanca, que tú ya has acabado, ¿no?, de leer. Sí. Ya he acabado de leer. No nos hagas spoiler, que ya sabemos más o menos por dónde van los tiros y nunca mejor dicho, porque es asesinato, es novela negra, solo dices... Constantemente leerla, por favor. Sí, ¿no? Por favor. Además, para la gente de Vitoria es muy interesante porque, como decimos, no creo que tuviera que tirar a Eva de sustituir una ciudad por otra cuando iba escribiéndolo, porque ella tenía muy claro que la iba a ambientar en nuestra ciudad y la tiene muy presente y es una de las protagonistas de la novela en sí, es la propia ciudad. Vitoria, en algunas partes de Álava también, porque sale muy presente en el libro. Ha estado esta semana por aquí Saber Añúa, bueno, toda una institución en Astéis y él, de hecho, lo destacaba esta novela como una de sus favoritas. Sí, sí. El silencio de la ciudad blanca también la ha leído. La novela negra no me gustaba o no me gusta mucho, no es un tipo de literatura, pero esta me enganchó, ni el capítulo 3, tardé un poquito en enganchar, me enganchó entre el 3 o entre el 3 y el 4 y creo que los 20 últimos me los leí de un tirón. Pues es una recomendación. Porque no la podía soltar. Una novela negra, pero ambientada en la ciudad blanca. O sea, que hay gusto para todo y además engancha, como he dicho ya, desde muy prontito porque menciona calles, menciona bares, menciona gente de la ciudad, que algunos son ficticios y otros no, pero que te da ese gusanillo de saber qué va a pasar al final en Vitoria. Vemos imágenes de ese video book, video trailer que hacen ahora de las novelas. Y que como vemos, bueno, pues tiene ahí sus misterios porque al fin y al cabo ocurren asesinatos, pero bueno, lo va explicando ella en su novela. Eva García, Sainte Urturi, que como decimos, está también presente en la red, en un curso, en un tutorial que tenemos. Y porque Eva imparte un curso que no es muy fácil de encontrar, que es cuando uno ya es escritor, cómo tiene que, a través de las redes sociales, de internet, qué estrategias de marketing tiene que usar para difundir su trabajo. Ya. Cursos de escritura, de cómo escribir, hay muchísimos, pero cursos de marketing relacionados directamente para escritores. Claro, una vez que te ha venido la inspiración de que se te da bien aquello del arte de la escritura y tienes un trabajo entre tus manos, ¿qué haces con él? ¿Qué haces con él? ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo promocionas? Y Eva da unas pautas. Y Eva da ese curso, sí, es un curso online en el que uno, cuando ya tiene terminado su libro, pues bueno, puede empezar a ver qué hace con él. Y además, es que está claro que de eso sabe mucho porque ya vino e hizo un recorrido, aprovechó ese libro que tiene ahora mismo. Como decimos. Ya le estás contando desde su propia experiencia. Hizo un recorrido con la prensa, con la gente que se quiso acercar, para ver los escenarios. O sea, que sí que es una forma de hacer marketing de ese libro de una manera original, visitando los espacios que luego forman parte de la novela. Claro, pero ella parte incluso desde su experiencia anterior con la primera novela, con la Sala de los Longevos, con la que más difusión tuvo, que ahí es donde ella experimentó en su propia vida cómo hacerlo. Sí, sí que comentaba, escuché en una entrevista que le vino un poco de sorpresa tanto éxito que obtuvo con ese trabajo. Y esta también, que ponía hace unos días en Twitter tercera edición. Bueno, algo tiene el agua cuando la bendicen, así que por algo será. El éxito no viene... En una librería en Cádiz, según pensábamos, estaba el silencio de la ciudad blanca. Seguro que lo fotografiasteis. Lo fotografiamos como si los puse allí a todos a la foto. Bueno, pues ahí está ese curso, como dices, de marketing online para escritores que ofrece esta autora, Gasteiz Tarra, Eva García Sánchez Urturi. Y por último, destacas también un... No sé si es una aplicación o una página web o esto que facilita el trabajo para encontrar rimas, en este caso. Claro. La inspiración te tiene que pillar trabajando, Eso dice. Para escribir, pero además, muchas veces, encontrar la palabra exacta que con la que quieres colocar no es fácil, ¿no? Entonces, los diccionarios de rimas, de sinónimos, de antónimos, pues te facilitan a veces bastante porque puedes tener muy claro el sentimiento o lo que quieres expresar pero no encontrar la palabra. Sí, son bastante prácticos estos diccionarios que mencionas porque cuando uno se dedica a escribir por lo que sea, porque tiene que desarrollar un guión o porque está escribiendo algún trabajo o una novela, algún relato, a veces, por no repetirte o por enriquecer mejor el discurso, tienes que tirar eso de sinónimos y muchas veces no te vienen todos a la cabeza y hay páginas que te ayudan a ello, ¿no? O a rimar, en este caso. Sobre todo porque cada vez leemos como leemos menos y nuestros vocabularios, la RAE escribió un día que los vocabularios cada vez son más cortos, tenemos menos registros de palabras preparados en nuestro cerebro para salir, pues tenemos que apoyarnos un poquito. Es cierto porque antes pues el castellano mismo hablando de nuestra lengua era mucho más rico, teníamos muchísimas palabras para definir una misma cosa y ahora pues... Ahora dicen incluso que no leemos, que escaneamos textos, que terminamos, sobre todo si leemos en internet, que leemos las negritas, las cursivas, que nos vamos saltando párrafos, los mapas de calor que hacen muchas veces de las páginas, pues son muy curiosos porque van marcando zonas en las que las personas ni miran, Bueno, pues aparte de todas las aplicaciones y facilidades que encontramos en internet, tenemos indudablemente que seguir leyendo porque obviamente así es como mejor vamos a aprender a escribir, leyendo y bien, no solo escaneando, sino centrándonos en lo que leemos que es lo más importante para luego tener esas herramientas propias de escritura. Pues gracias, ha sido ya por habernos ilustrado con estas ideas de escritura creativa, digital en este caso y volvemos a vernos por aquí el jueves, Vitoria Nando. La semana que viene veremos para qué usamos, qué uso le damos a nuestros móviles o nuestras tabletas. Aquí estaremos, esperándote, gracias por acompañarnos, ha sido ya. Nosotros ahora vamos a hablar de deportes, ya está por aquí John Dos Santos que nos actualiza, como digo, lo deportivo. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Gracias.